¿Cuánto vale Warren Buffett? De Birch Hire Hathaway, que son los de Coca-Cola, tienen acciones en Coca-Cola, Apple, American Express, fuertes, y son dueños de Geico, Duracell, Dairy Queen, etcétera, etcétera. Estaba leyendo que tiene más de 90 años ya, ¿verdad? 91 años tiene el Warren Buffett. El oráculo de Omaha. Y si le sirve de algo, vale más, tiene más lana en billones que en la edad que tiene. By the way. Temas de hoy, ahí hubo, pues otra vez Boeing, digo, no le afectó tanto a la acción por lo que veía, pero otra vez tuvo pedos ahí con un avión que se cayó en China. Sí, pero todavía le falta como que entregar algunos aviones, entonces como que estaba el ojo del huracán ahí con los chinos, ¿no? Sí. Con las regulaciones y tal. También hablaremos de una compra, la compra más grande en seis años de Birch Hire Hathaway, de Warren Buffett, y hay un tema de inflación y... Sí, de hecho, no sé si podemos empezar un poquito con eso, Diego. Sí, ya lo puedo ir. En el sentido de que vamos a separarlo en dos, ¿no? Bueno, estábamos leyendo que, por ejemplo, hay ciudades en China, estaba leyendo que hay una ciudad, no sé si era Shanghái o... ¿Shangshen? Exacto, que tiene 17 millones de habitantes e hicieron 17 millones de pruebas para abrir toda la ciudad. Eso, por un lado, ya viendo en un entorno general y económico que hemos estado siguiendo puntualmente, cómo afectó las paradas de producción, de economía y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la cadena de suministro, por todo lo que China aporta al mundo en cuanto a producción, este tema de microchips, semiconductores, todo eso. Y ahorita, pues bueno, dentro de las noticias, esa es una buena noticia, que al final del día, en plena crisis, vamos a decir, de Omicron, que fue tan contagiosa, China, en varias ciudades, hace pruebas a todos y como resultado de esas pruebas, y como resultado positivo de esas pruebas, decide volver a abrir economías de ciertas ciudades. Entonces, por ese lado vamos muy bien. Por otro lado, y es algo que ahorita, en cuanto a, vamos a decir, el trato de la toma de decisiones, de inversión, asesoría, cliente y todo eso, es como por un lado, por ejemplo, hoy que tuvo un muy buen comportamiento la bolsa, o al menos cerca del 1% del lado del S&P, arriba del 1% del Nasdaq, o más bien en el cierre de ayer martes, pero te volteas a ver y dices, ok, vamos a ver un escenario más que global, un escenario primero en Estados Unidos, que hay, ahora sí que una inflación récord, que teníamos 40 años sin esa inflación, una, el día lunes, que fue a sueto en México, por ahí habló Powell de que al menos venían 6 subidas, o sea que lo, que a finales... Exacto, perdón, como bien dices, en el 2022 venían al menos 6 subidas, o sea que esa subida debería ser más acelerada de lo que lo estaban haciendo, esta última junta, que nada más subieron un cuartito de punto, creo que lo debieron de haber hecho a medio punto, pero hubiera afectado al mercado, ese tipo de cosas, eso por un lado. Por otro lado, algo que estaba leyendo es que probablemente, por ejemplo, hay un índice, creo que fue Goldman Sachs, que tiene un índice de una posible recesión, y ellos ya ven ahorita un 35% de posibilidades que llegue a una posible recesión, hablando de Goldman Sachs, y ahí es donde viene la famosa palabra que casi nunca ocurre de esta inflación, muy alta inflación y de crecimiento económico. Ahora sí que la... Esa combinación fatalista y que no nos traería nada... 40 años van desde que no pasa algo así, ¿verdad? Pues desde, yo creo que más, porque hablaba desde los 70's, que hubo... Sí, 50 años. Porque en los 80's, a principios, lo del tema de inflación, y un poco antes fue cuando hubo recesión y el tema de inflación, entonces yo creo que más de... ¿Y ahorita causado por... o sea, ¿cuáles son los principales...? Inflación, por ejemplo, algo que no está padre, estaba checando antes de venir, el bono a 10 años de Estados Unidos, por ejemplo, hablando de rangos, en 52 meses llegó a estar en 1.12% y el rango más alto en las últimas 52 semanas de 2.39%, mucho más del doble, siendo que la tasa no la han subido más que medio punto, ¿no? O de 50, un cuartito de punto, o sea, nada de subida de tasas, y más bien, nada más la han subido un cuarto de punto y ya el bono se disparó. Seguimos con petróleo arriba de los 111... Está ahorita, al último que lo vi, 111.30 dólares, el rango anual de 57 a 130. Hace una semana pasada o tal que se pudo ajustar. Hablando de mercados, el S&P en lo que va del año, menos 5.34, el Dow Jones menos 4.21 y el Nasdaq menos, casi 10%. Y han sido bajadas, o sea, controladas, ¿no? Sí. O sea, no fue un bajón como el de COVID. No, pero tú dices, oye, ya viéndolo económicamente, dices, ok, vamos a entrar en una política monetaria restrictiva, ¿no? Donde va a haber alzas de tasas. Obviamente, ahorita está horrible para la FED porque tienen que controlar inflación, pero también subir, más bien, con la subida de tasas controlas inflación, pero no quieres dejar de crecer. Entonces, ahí es donde es como que, yo siempre lo veo como un juego así, como si fuera una balanza de la economía y le metes poquito y le sacas poquito para mantenerte. La cosa rescatable que tienen, que he estado leyendo, que más o menos se tiene, es que, por ejemplo, los salarios son altos, entonces se puede controlar ahí la inflación con ese tipo de cosas y están en pleno empleo, ¿no? O sea, no hay un tema de desempleo que pueda preocupar de que las cosas están más caras, no hay lana para invertir. Lógicamente, ha sido tan fuerte la inflación que sí se ha dejado, que la gente deja de consumir o no de la manera en que lo estaba haciendo antes. Eso también lo hemos visto. Pero son retos que tienen ahorita en Estados Unidos. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, con la subida de los energéticos, pero hablando de un entorno global, la tienen un poco más difícil, a lo mejor en Europa, por su dependencia que tienen los energéticos de Rusia, por la inflación que todo esto ha provocado y que al final del día ellos no están en una economía con tan buen empleo ni con tan buenos sueldos como en Estados Unidos. Entonces, lo que le pasa a Europa, obviamente, le va a repercutir también a Estados Unidos. Entonces, quería empezar con esto y comentar un poco porque, de repente, normalmente cuando las cosas bajan, la gente se pone nerviosa, inclusive hasta cuestiona por qué están invertidos. Cuando hay dos o tres días de subida, también cuestionan por qué no están invertidos, siendo que probablemente, pues es la punta del iceberg lo que está pasando porque yo ahorita sigue estando un entorno de guerra. O sea, sigue habiendo guerra. Sigues viendo, de repente, comentarios de Biden hacia Rusia. Más específicamente hablaron de Putin con un criminal de guerra o todo eso que mencionaban y luego que contesta Rusia como que estaba indignada y luego contesta otro país diciendo ¿cómo se puede indignar un país que mata a lo loco? Contestando a la gente de Estados Unidos. Entonces, seguimos estando un entorno de guerra, seguimos estando apenas en la curva de la subida de las tasas, seguimos estando en inflación disparada, seguimos estando en petróleo. O sea, son como quien dice los ingredientes perfectos para una crisis, pero te volteas y ves cómo crece el mercado o cómo sube el día de hoy. Entonces, ahí confunde mucho, nos confunde mucho y a veces es mejor no estar tan invertido. Y como decía, o sea, ha sido una caída, o sea, no han sido picos como el de COVID, que fue una bajada y luego la subida. O sea, se ha estado poquito, poquito cayendo. Oye, ¿y de cuánto fue la de marzo del 2020? Sí, el 2020. Ajá, aquí no llegamos, creo que ni tocó el 20 y andaba esto como si fuera un martes negro, ¿no? Entonces, te digo, lo importante es seguir como lo hemos platicado. Oye, si estás diversificado, yo he tenido de repente hay comentarios de, oye, voy 1% abajo en todo mi portafolio y tú, órale, en una época de guerra con inflación, con esto. Tampoco puedes vender eso. Sin embargo, aquí lo importante es cuándo me meto con el cash que a lo mejor tengo de más. Oye, si normalmente estoy invertido 80% y estoy 40%, ¿cuándo le voy a meter el otro 40%? Aquí es el reto porque a veces te friseas y también el mercado se mueve tan rápido que ese 10% que el Nasdaq lleva negativo en el año, en un sustito, en una semana de rally, se lo echa y te quedaste como el chinito, ¿no? Entonces, pues bueno, quería comentar eso porque creo que es algo del día a día, Diego. De hecho, me acordé mucho de ti porque estaba viendo que ya volvió a como que aparecer en las noticias Evergrande que le habían como que embargado, incautado o no sé qué, 2 mil millones de dólares en cosas y que además como que ya... 52 episodios después. Sí, exacto. Y como que ya se estaban acercando cosas que no habían hecho a los acreedores a decirles, oye, de uno, Diego, pago, no tengo, echando una quita. Entonces, pues sigue ese tema, sigue. Pero no sé si te acuerdas de 52 y pues como bien dices... Que lo compraban con Lehman Brothers. Y tuvimos llamadas de gente de que no, ya valió todo, vete a oro y bueno, 52, pues a lo mejor 26 semanas después, medio año, pues ahí sigue sin dar lata, ¿no? Sí, y ahorita que mencionabas lo de Shenzhen, los 17 millones de testings, este... El lunes regresaron ya como a la normalidad, pues. Este... Y Foxconn, que es el... Pues la compañía que manufactura los iPhones, o sea, fábrica iPhones, pues. Está ya otra vez al 100% de capacidad. Este... No sé, yo siento que poco a poco China se está viendo un poquito menos... O sea, de alguna manera, entre comentarios y formas de actuar, se han visto un poquito menos... No sé si la palabra sea socialistas. Sí. Este... Que me ha sorprendido de alguna manera. Sí. Este, y creo que sí es necesario ese tipo de comentarios para aliviar un poco el mercado, pero como dices tú, están todos los ingredientes ahí. Que se puede poner bien bueno acciones como... Que lo hemos visto, ¿no? Bava, las mismas Neo, que son acciones que creo que si fueran gringas, que lo hemos comentado, este... Valdrían tres veces. Valdrían tres, cuatro veces más. Entonces, ahorita que... Pues que se están portando, digamos, este... Relativamente, como bien dices, más pro-empresa y pro... Pues que crezca la economía, ¿no? Porque es irónico que tú mismo detengas el crecimiento económico por ideologías, ¿no? Sí. Y luego otras noticias. El lunes, un avión de Boeing, el Boeing 737-800, que es como que el que estaba antes del 737 MAX, con 132 personas, hubo un accidente ahí aéreo. Este avión, este mismo avión, estaba en servicio desde el 2015. Y esta línea de aviones... ¿Cómo? ¿Nuevo? Sí, sí, sí. Y esta línea de aviones es... Este... La segunda más común a nivel global después... Es lo que quería preguntar. Normalmente es el... Cuando volamos en viva y esas cosas, el que tiene 3 y 3, ¿no? Sí, sí, sí. El Boeing que tiene 3 y 3. O sea, yo no sé, no me... Pero supongo que sí, porque es el segundo a nivel global. El primer es uno de Airbus. Este... Hay 4.502 unidades de este Boeing 737-800. 795 están en Estados Unidos, 1.177 están en China. Este... Y pues el que fue reemplazado por el 737 MAX. Y desde el 2010 en China, bueno, en aerolíneas chinas, no había habido accidentes aéreos. Este... En el caso de Boeing, en el 2018-2019 hubo dos accidentes con el 737 MAX. Pero los componentes que habían causado el accidente del MAX no estaban dentro del... Era el piloto automático, una cosa así, ¿verdad? Era un tema de control. Sí, el este... Instrumentos, que le llaman. Sí. El accidente era de un avión que iba de Kunming a Guangzhou. No leí, Diego... Digo, lo vi ayer, me llevó ahí como... Más bien desde el lunes me llevó así como... Como una alerta de Bloomberg o no sé qué. Sí. Pero no leí que él lo ocasionó, si ya saben qué fue el problema. No, decía causa por... O sea, se está investigando. No sé si están escondiendo algo o simplemente... Sí, de hecho, primero me llevó la alerta de que VA, Boeing, bajando 5 o 6% y luego ya vi la nota del accidente. Sí. Y yo la última vez que chequeé ayer traía un 2 o 3%. Sí, que al final no le pegaron... Y yo creo que con la subida del martes... Pero pues una de esas que le encuentren alguna cosita otra vez y se empiezan a meter... Ahora, estás hablando... Te digo por... Porque era una acción que yo seguía bastante... Sí. Vale a lo mejor la mitad de lo que llevó a valer hace un par de años. Sí, estaba en los... O sea, sí, ajá. Sí, exacto. Entonces, pues hoy... El martes subió 2.76 y yo creo que en los últimos cinco días va arriba. Sí. Entonces, pues prácticamente... Está muy raro eso, ¿no? Que se caiga un avión de ellos y... Sí. Y no le peguen al precio de la acción. Es lo que de repente ves y pasa con el mercado de la misma inercia que dices, oye... Probablemente a como habló ayer Powell de que tenía que ser más agresiva la subida pero siempre es como que la tengo que subir pero voy a ver cómo no afecto la economía, ¿no? Sí. Este, cosa que... Que creo que es como querer empujar y que no... O sea, querer empujar unos libros con fuerza y sabiendo que los muevo y que no se muevan. O sea, es como que ¡órale! Este, ¿qué freno le vas a poner por otro lado? O cosas así. Entonces, es interesante. Y por último tema Warren Buffett que contestando a la pregunta del día vale alrededor de 120 mil millones de dólares 120 billones. Ha llegado a ser el más rico en algún lapso en Forbes. Este... Ok. Ha llegado a ser el más rico. De hecho algo que he mencionado aquí que era súper interesante es que Tim Cook cuando le pegaron bien fuerte a Apple lo que fue y le pidió consejos a este pelado y este pelado prácticamente digo, bien sencillo algo que pasa con lo que comentábamos que pasa con Bava Bava ahorita tiene la mitad en caja entonces, oye le dice a Paul tengo la mitad en caja y creo que está súper devaluado el precio de mi acción y Warren Buffett pues cómprate o sea un consejo así muy rápido si tú sabes que tienes las mejores empresas pues no busques en inversiones en otros lados pues compra tu empresa que está muy barata y de hecho compraron los dos él se hizo de buen portafolio en Apple y le fue muy bien también con esa subida Sí pues ahora después de seis años se armaron un deal de alrededor bueno de 11.6 mil millones de dólares en efectivo en cash una compañía de seguros Alegani como le quieran decir que de hecho en Berkshire Hathaway un quinto de las utilidades vienen de seguros prácticamente entonces están como que dobleteando esfuerzos en el tema de seguros trae Coca-Cola trae Apple trae varias cosas Coca-Cola en inversiones Coca-Cola Apple American Express tiene muy buena participación en esas empresas y es el dueño de Geico Duracell Dairy Queen Dairy Queen pero lo que está interesante es que vale como 500 mil dólares la pinche acción de trasear es que tiene dos y eso está padre porque al final del día al tener un valor así por ejemplo ahorita te metes digo te puedo poner ejemplos de muchas mexicanas que que bueno que me acordé pero yo creo que el podcast que viene hay que hablar de Aeroméxico el efecto que el efecto que tuvo porque creo que este al final pero bueno eso lo voy a tocar en el podcast o lo tocamos ojalá y se pueda en el podcast que viene pero a lo que voy es que de repente hay empresas te lo voy a decir ahorita a lo mejor una sports que tienen sports world el gimnasio tiene tiene acción en México ahorita vale dos y fracción pero si opera mil acciones estás hablando que que con o diez mil acciones con veintiséis mil pesos puedes mover el precio de la acción tres o cuatro por ciento entonces lo que hace al tener una acción que vale quinientos mil dólares es que en verdad para que alguien la mueva es porque en verdad le está dando el valor o al menos muy allegado al valor que debe tener entonces dos mil dólares la acción y le decía en su carta a inversionistas que pues el que está buscando donde invertir pero no dice no veo nada atractivo ahorita en el mercado este el buen Warren Buffett entonces pues compró que cabe que cabe aclarar un poco Diego que no es lo mismo una inversión de un fondo como el de Warren Buffett que a lo mejor porque a veces dices tú ay yo me aventé y lo veo bastante me aventé un casque y me llevé el diez por ciento y este güey dice que no hay donde invertir pues no o sea para meter mil dólares cien mil dólares pues sí si hay donde invertir a lo mejor y es a muy corto plazo para meter algo de un tamaño el que él necesita para entrar pues ahí la veo un poco un poco compleja y prefiere seguir con lo que está ¿no? sí de acuerdo y bueno con eso cerramos el podcast de hoy sí hay que tomar en cuenta el tema de Aeroméxico para el siguiente sí este está interesante porque me hablaron varios amigos de que qué pedo qué pasa con Aeroméxico y yo no pues nada la raza es súper ambiciosa ajá este pero no sí o sea si hay mucho tema entonces nos lo aventamos la que viene ya quedó que tengan un excelente miércoles nos estamos viendo el viernes animo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!